Castilla y León celebra su XIV Congreso de Juego, un sector que ofrece 2.000 puestos de trabajo directos en la comunidad y que aporta a las arcas autonómicas 68,5 millones de euros anuales que revierten en sanidad, educación o servicios sociales. El evento tiene lugar en Zamora y ha sido inaugurado por el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago Juárez, que ha recordado el compromiso de la Junta con el sector empresarial en este ámbito. Hemos aprobado la Ley de Medidas de Reducción de Cargas Administrativas para la Dinamización Empresarial. Y curiosamente en esa ley, que se modifican tres leyes, se modifica lógicamente la Ley del Juego, porque también es un sector empresarial y también hay que dar facilidades para que los empresarios, si quieren, puedan ampliar su negocio o puedan poner en marcha nuevos negocios. Esta nueva ley sustituye las actuales autorizaciones de apertura y funcionamiento de los establecimientos de juego por la presentación empresarial de una declaración responsable, agilizando con ello el inicio de la actividad. Respecto a los usuarios, de Santiago Juárez ha resaltado la importancia del principio de máxima protección hacia ellos en los locales de juego. Ratificar el apoyo y el compromiso del Gobierno de Castilla y León al desarrollo de nuevas políticas públicas sobre el juego y las apuestas que sean demandadas por la sociedad o el empresariado, siempre marcadas por el respeto a una doble premisa, la protección de los consumidores y usuarios, por un lado, y la seguridad jurídica hacia los empresarios, por otro. El Congreso de Juego es un destacado punto de encuentro para que Administración Pública y Empresa Privada debatan acerca de las inquietudes y previsiones de futuro de un sector que en Castilla y León cuenta con tres casinos, 21 bingos, 73 salones de juegos, 17 casas de apuestas y 14.154 máquinas recreativas en bares y cafeterías. Gracias por ver el video.